Estas son las mejores jugadoras del golf femenino. El golf es una disciplina de gran tradición y relevancia en la historia deportiva. Con el paso de las décadas, como es natural, ha experimentado un crecimiento en visibilidad y acceso a su práctica. Actualmente, es un deporte reconocido y puede ser disfrutado por personas de todo tipo. Así, uno de los aspectos destacados que convierte al golf en un deporte promovido en los mejores sitios web del mundo es la calidad y habilidad de sus jugadores. Y, si bien el golf masculino es el que más reconocimiento tiene, las mujeres también están ganándose un espacio más iluminado día con día. Incluso, las golfistas ya han dejado su huella y basta revisar alguno de los nombres en los últimos años. En este sentido, es importante resaltar que la competencia femenina de golf no tiene nada que envidiar a la masculina, pues presenta grandes jugadoras que han maravillado a los amantes del golf a lo largo y ancho del planeta con su técnica en los diferentes torneos de la temporada. Por lo antes mencionado, a continuación, presentaremos a algunas de las jugadoras que ya han dejado una marca en la historia con su magistral talento y competitividad en el golf. Iniciamos con Anike Sorenstam, una de las primeras golfistas europeas en hacerse un nombre en el exigente y competitivo circuito del golf. Cuenta con un total de 93 victorias en su carrera, incluyendo 10 victorias en los prestigiosos torneos Major. También es una de las pocas profesionales de este deporte que participó en un evento masculino del TG H1, el cual es un logro impresionante para una de las grandes campeonas del golf femenino. El segundo nombre que es imprescindible es el de Nancy López, otra destacada jugadora y campeona del golf, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Nancy posee un impresionante historial. Cuenta con un total de 52 victorias y 3 títulos de Majors. Naturalmente, por su rendimiento excepcional y consistencia es considerada una de las grandes del golf, un referente de esta disciplina. Luego debemos mencionar a Sandra Heaney, una profesional muy respetada y reconocida en el golf femenino, ocupando el noveno lugar en victorias totales en el LPGA. Al igual que las anteriores, su carrera es digna de admirar. Con un total de 44 victorias y 4 títulos Majors, ella es una de las más relevantes figuras del golf femenino. Además, es una de las pocas jugadoras capaces de ganar tanto el campeonato de la LPGA como el US Women's Open en una misma temporada. Sin duda, hay que aplaudir. Por último, pero no menos importante, está Joan Karner. Aquí nos encontramos ante una de las grandes damas del mundo del golf. En su palmarés se destaca un logro que muy pocas jugadoras pueden presumir, ganadora de dos US Women's Open. Además de este gran logro, acumuló un total de 49 victorias a lo largo de su carrera. Es importante destacar que, en 10 ocasiones, Joan quedó en segundo lugar en diferentes torneos mayor. Con un poco de suerte, su historial habría sido aún más difícil de superar. Sin embargo, lo que logró ya es bastante difícil. Así que ahí tienen el nombre de las 4 mujeres que han establecido el camino a seguir para que el golf sea un deporte cada vez más visible y popular en todo el mundo. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like y seguirnos. Comenta y comparte la información, haz que llegue a un mayor número de personas. Hasta la próxima, amantes del golf.